Estamos en comunicación telefónica con Ángeles Espeche, socia gerente de COBI-SRL, la empresa que ha fabricado el super barbijo del Atom Protect con diseño y desarrollo del CONICET. Ángeles, Rubén Tomasi te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, arranquemos primero explicando un poquito qué es COBI-SRL, porque ustedes son una empresa que de repente tuvieron esta idea junto al CONICET de este desarrollo del Atom Protect. Sí, te cuento. COBI-SRL es una empresa familiar que se dedica desde siempre a lo que es la cortinería, las toallas, repasadores y todo lo que es textil para el hogar. A raíz de la pandemia, yo le sugerí a mi marido, que trabajamos juntos, que hagamos unos barbijos. Y él me dice, no, ¿cómo voy a hacer un barbijo? Un barbijo es algo perjudicial para la gente, porque ponerle algo en la cara es peor, porque te obliga a inhalar y exhalar tus propios gérmenes y meterlos a tu sistema respiratorio. Entonces me dice, yo de ninguna manera haría una cosa así, que sé que está mal. Entonces le digo, me dice, ah, bueno, no, pero ¿sabés qué podemos hacer? Me dice, ¿podemos? Yo voy a hacer un super barbijo, me dijo. Y le digo, ah, ¿sí? Me dice, sí, me dice, ¿te acordás? Nosotros viajamos cada cuatro años a las ferias textiles justamente para ver los productos innovadores y todo lo que hay nuevo. Sí. Y en la última que tuvimos, que fue en Barcelona el año pasado, o sea, en 2019, él le había visto la nanotecnología para aplicar a las toallas, para sacarle, ¿viste, el olor de ese feo a humedad que tiene las toallas? Sí, sí. Bueno, lo había visto y se lo había fijado para traerlo, para hacerlo como producto para las toallas. Y me dice, ah, no, pero ¿y si hacemos con nanotecnología? Porque entonces así eliminábamos y demás. Se le ocurrió todo muy fantástico y dice, yo voy a contactar con alguien del CONICET. Y bueno, logró contactarse con Silvia Goyanes, que es la jefa de física de la UBA, y ella le dijo, mirá, tengo un equipo con el que trabajamos juntos, que trabajan en la UNSAM, y que ellos saben muchísimo de nanotecnología, así que llamémoslo a ellos. Y eran Roberto Cándal y Griselda Poya y Ana María Loy. Así que entre los cuatro y mi marido, fueron chequeando y diciendo, bueno, a ver, hagamos, y ellos terminaron de definir la fórmula para aplicarle al barbijo. Después hicimos nosotros todas las comprobaciones que, gracias a Dios, en INTA y en INTI, las que nos atendieron lo hicieron también muy rápido y bien. Así que Irene Álvarez y María Laura Mato, y salieron, ya teniendo las certificaciones, pudimos salir a vender el barbijo. Ahora, inicial, sí, primero te hago dos paréntesis, primero, ¿no? Porque mi señora acá está viendo la nota, escuchando, y dice, viste que siempre hay que escuchar a las mujeres, con la cara me lo está diciendo. ¿Tu idea? Ah, viste, sí, claro. Siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y viceversa. Sí, yo diría que más viceversa que al principio. Pero bueno, esto es así. Ahora, al inicio, bueno, fueron medio tímidamente, me imagino, con ciertas predicciones de cuánto podían vender, pero terminó siendo un boom, ¿no? El barbijo, el Atom Protect. Lo que pasa es que hicimos algo muy bueno, estamos realmente orgullosos, muy felices. Es más, todavía no recibimos felicitaciones de nadie del gobierno, por ejemplo, nadie se acercó, nadie se acercó. ¿En serio? Qué bueno lo que hicieron, en serio, en serio. Ahora, uno lo... Hicimos algo excelente, porque es excelente, o sea, en toda América no hay un producto así. Eso te iba a consultar. La tecnología está desarrollada en el mundo, en Israel más que nada, y hace varios años que vienen aplicándola. Y después, Portugal lanzó una hora al mismo tiempo que nosotros, pero el de ellos elimina el coronavirus en una hora y el nuestro en cinco minutos. Ah, bueno. Y bueno, y después Alemania también hizo algo, y está empezando Francia, pero la verdad que somos precursores. O sea, Israel hace años, no se puede discutir. Sí, sí, claro. Y bueno, la verdad que hicimos algo que es muy bueno, realmente muy bueno. Ahora, Ángeles, qué raro esto que me decís, porque uno ve habitualmente, bueno, hace algunas semanas empezó el presidente a usar el Atom Protect, pero uno lo ha visto a Santiago Cafiero usarlo habitualmente, al ministro de Educación, al ministro de Trabajo, muchos funcionarios, hemos visto senadores que lo utilizan habitualmente. Sí, sí, pero nadie se acercó a decir, qué bueno lo que hicieron, ni siquiera el intendente de la matanza, ni siquiera Spinoza, que está mostrando su... Sí, claro. Y él sabe, pero tampoco, es nada. El súper barbijo matancero sí, pero no, la verdad que no. Bueno, una pena. Claro, es una pena, no importa. Tenemos el reconocimiento de la gente que lo usa, que sabe que es algo bueno, que es muy cómodo de usar, porque justamente la respirabilidad es muy buena, entonces conseguimos un muy buen producto, estamos contentos. Explícale a la gente, Ángeles, cómo funciona el barbijo Atom Protect. El barbijo tiene, son dos capas bioactivas. La capa de adentro es la verde, hacia el lado verde, tiene que estar al lado de adentro de donde uno respira, que esté apoyado con la boca. Porque la función que tiene esa capa, esa tela, es de eliminar las bacterias y hongos. Los microbios que uno mismo genera con el aliento, las elimina. Entonces lo que hace es que no entre a tu sistema respiratorio, quedan atrapadas en la tela. Y en la tela de afuera, que es la violeta, o media gris, algunos dicen que es violeta, gris, pero bueno, puede cambiar un poquito por el tenido o el producto, pero no, es lo mismo. Y lo de afuera lo que hace es eliminar virus. Tiene más concentración de otro producto, otro sanitizante, que lo que hace es que elimine el coronavirus y los virus. Porque los deja atrapados en la tela. Entonces, ¿qué pasa? El virus se apoya en la tela. Y en menos de cinco minutos, queda desactivado. Porque la verdad que no estaría a hablar de matar, porque no es algo vivo el virus. Pero lo que sí te aseguro, es que cuando se apoyó en la tela, a los cinco minutos está inactivado. Si vos no tocás la tela, ya no lo tiene. No existe más, digamos. Queda atrapado en la tela. Esa es la función. En la parte antivirus, uno no queda más remedio que confiar, obviamente, en que el producto está bien hecho. Pero la parte bactericida, sin lugar a dudas, uno la puede comprobar, porque cuando uno usa el Atomprotec, no toma olor el barbijo, a diferencia de un barbijo común de tela. Claro, eso es por la nanotecnología, eso es por los iones de plata que tiene. Y lo que hace es eso, justamente desactivar. Es más, yo creo que va a cambiar, y ahora va a ser un paradigma de acá en adelante. Yo creo que toda la tela que no tenga alguna propiedad distinta, no va a valer nada. Yo creo que ahora venimos con las pilas antivirales. Tenemos muchos proyectos nuevos. No es solo el barbijo, sino muchos elementos más de protección vamos a tener. Claro. Extenderlo, por ejemplo, a sábanas, a cubrecolchones, cubrealmohadas y demás. Sí, cofias, camisolines, sí, sí, sí. Sí, porque aparte lo que tienen hoy en día, el gran problema es que tienen que andar cambiando y tirando. Acá no, acá usarías el mismo, esperás cinco minutos, cuando entra el otro paciente ya está totalmente como limpio, como autosuficiente. Sí, sí, autosanitizado. No necesitas. Exacto, autosanitizado. Entonces, bueno, si es una buena protección y te aseguras de trabajar mejor, por lo menos más protegido. Claro, seguro. Los otros días charlábamos con el doctor Oscar Atienza, que es un referente aquí en Córdoba con respecto al tema del COVID, y él recomienda, sugiere que la gente utilice o KN95 o el Atomprotec. Ningún otro, porque él habla de la protección que tiene y recomienda muy especialmente el Atomprotec. Sí, sí, no, y lo que te digo es realmente, vos, o sea, si vos inhalás tus propios gérmenes con un barbijo común de tela, te estás haciendo un daño. Y ni hablar si te agarrás COVID, porque no es que esto te cura y no te lo vas a agarrar. Si vos te metiste el dedo en el ojo y tocaste, había COVID en el ambiente, o sea, no tomás el resto de las precauciones, o compartiste un mate, tomás, tomás, o sea, no es que no te lo vas a agarrar, porque si vos sos cuidadoso, sí, hay mucha gente que no se contagió y que no se va a contagiar porque se cuida. Pero no se cuida solo con el barbijo, es el barbijo, es el alcohol, son las protecciones. Pero yo te aseguro que le das un elemento superior de protección. Yo por lo menos... Y aparte de uno mismo, de no contagiarse de uno mismo. Claro. De otro bicho que vos tenés en la boca y que si lo respirás, te podés generar otro daño en tu cuerpo. Claro, es genial. Yo desde que lo conocemos, bueno, usamos solo ese y bueno, te había contado fuera del aire que nosotros lo comercializamos aquí en Carlos Paz y en Córdoba desde el primer momento. Y a mí no me gusta ofrecer ni publicitar algo que no uso yo, que no lo he probado, así que lo recomiendo muy especialmente. Sí, sí, la verdad que sí, sí, ya te digo, es un gran producto. Tenemos un orgullo tan grande y aparte tenemos unos científicos en la Argentina que son de primer nivel, trabajan a full, no tienen reparo, ni horarios, ellos estaban disponibles, hagamos esto, hagamos aquello, la verdad que es para felicitarlos y sacarse el sombrero. Un equipo hermoso de profesionales. Sí. Y es una lástima que a veces las empresas no trabajen con Conicet, con UBA, con UNSAM, que están a disposición y tienen ideas magníficas. Las empresas, no sé por qué a veces no se acercan, pero la verdad que es muy lindo trabajar en equipo. Tal vez desconocimiento, tal vez cierto prejuicio hacia el mundo científico. No, porque uno tiene a veces la expertise, nosotros teníamos la expertise de la tela, de cómo hacer la tela, de decirle cómo sentíamos que podía ir para que quede bien, para que... Y ellos tenían la expertise del laboratorio. Entonces juntamos las dos cosas y entre una cosa de uno y del otro salió el supermerdijo. Estamos muy contentos. Te hago algunas consultas que nos hace la gente habitualmente que te preguntan ¿por qué de ese color solamente? ¿Por qué no viene el Atom Protect de distintos colores? ¿Cuál es el motivo? Vos ayer me lo explicabas, pero me gustaría que se lo expliques a la gente. Sí. Mirá, el motivo es que al ser nanotecnología, el producto puede variar la carga virucida o la carga bactericida según el reactivo que tenga el colorante. O sea, no es tan sencillo, no es que vos le echas a cualquier color y lo haces y... No, no funciona así. No funciona así porque es algo muy específico. Entonces, si vos querés la protección, la protección la tenés, que es esta. Pero no podés no podés de ninguna manera pensar que solo por el color vas a estar. Claro, claro, seguro que sí. Siempre aclaramos esto, es un barbijo para protegerse, no para ser facha. Esta cuestión que es más importante y aparte es lindo. Mirá, como no pidieron tanto, estamos viendo y haciendo las pruebas para ver que quede bien la carga y todo con un barbijo gris oscuro con letras negras. Estamos, lo tenemos que mandar todavía al laboratorio para ver si quedó bien la carga viral y virucida. Si no perdió nada y los reactivos de este colorante no lo cambian, va a salir próximamente al mercado. Si bien el Atom Protect se adapta muy bien a cualquier rostro, han hecho una variante Kits. Sí, hicimos una variante Kits en talles de 6 a 9 y de 9 a 13 sería. Son dos tamaños. Uno es muy pequeño y el otro se ve más grande. Está muy bien. ¿Han exportado también, no, el Atom Protect? Mirá, todavía no, porque en realidad estábamos como frenados y recién ahora podemos intentar, pero si nos han hecho muchísimas consultas y mucha gente lo que hizo fue pagarle a sus familiares o ellos mismos lo mandaban afuera y mucha gente afuera que lo tiene porque querían que tengan este barbijo y no otro. Así que, sí, sí, se ve mucho afuera y mucha gente hoy que está saliendo y ahora está en Aeropuerto de Argentina 2000, entonces también lo van a tener muchos extranjeros. Claro, claro, seguro que sí. Están desarrollando también un producto que es el N97, sería una mezcla del Atom Protect con un KN95. No, es superior, es un N97, o sea, es dos puntos más de filtrado. O sea, que este sí filtra virus, el otro no filtra virus, filtra solo bacterias. O sea, que es superior y aparte elimina el coronavirus. O sea, va a tener las dos telas más la tela en el medio de filtrado del N97. Claro, o sea, las ventajas de los dos barbijos en uno solo y superior. Exacto, sí. Eso en breve va a estar autorizado. Sí, sí, en breve va a estar autorizado y ya lo vamos a poder dar a la venta. Está muy bien. Ángel, sí, estamos haciendo el barbijo médico también. Ah, eso te iba a preguntar, están haciendo uno médico. Y se va a llevar más tiempo porque tiene muchos estudios que no se hacen dentro de Argentina y, bueno, los estamos mandando a hacer en diferentes laboratorios. Está bien. Ahora, ya que tengamos todos los estudios ahí recién podemos lanzar. El N97 va a ser de uso social también, digamos, el que lo quiera comprar o que no sea médico lo va a poder comprar. Exactamente. Perfecto. O sea que va a haber en breve vamos a tener tres barbijos distintos, dos de uso social y uno de uso médico. Exactamente, así va a ser. Perfecto. Sí, sí. Ángel, ¿no quiere? ¿Está todo bien? Sí, claro, esperemos que sí. Me imagino que a veces hay cuestiones burocráticas también que frenan un poquito la cosa. Que resalvar. Sí. Sí. Sí, pero bueno, hay que sortearlo. Es así. Ángel, la última pregunta. Si en enero de 2020 aparecía un duende y te decía ustedes van a fabricar barbijos, toneladas de barbijos, van a hacerles notas en todo el país, ¿qué hubieras dicho? No, no, la verdad que no me lo hubiera creído. Hubiera dicho quito y tomaste. No, no, de ninguna manera, no. No, no porque no era lo que estábamos haciendo ni a lo que apuntábamos. Así que, pero bueno, la verdad que es hermoso. Estoy muy, muy contenta. Está muy bien. Es hermoso. Sí, y los felicitamos y lamentamos que ninguna autoridad haya ido a visitar COVID, a felicitarlos, porque la verdad que es un emprendimiento que lo merece, que se reconvirtieron rápidamente y que llevaron una posibilidad de salud a toda la población y eso, la verdad que habría que destacarlo. Sí, sí, es verdad, es verdad. Así que bueno, bueno, gracias, gracias por destacarlo y bueno, un saludo a todos y usenla con confianza y en la página para que sepan por las dudas, están todas las preguntas que cada uno quiera hacer, está todo ahí, anotado. Está muy bien. Ángeles Espeche, socia gerente de COVID-SRL, la empresa que fabrica el super barbijo, el Atom Protect con diseño también del Conicet y de la Unsan. Gracias por tu amabilidad, que tengas una linda tarde. No, de nada, un beso grande y un placer. Hasta luego. Hasta luego.